Yo soy Groot ¡No! ¡Ese es el botón que nos acabaría! ¡Otro intento! Yo soy Groot ¡No! ¡Eso es justo lo que ya dijiste! ¡Eso ni siquiera es posible! ¡Hey chicos! ¿Cómo estás? Estamos hablando de Groot, la rama asesina Pero antes de continuar no se te olvide suscribirte y activar la campanita ¡Y sin más, ¡entro al video! ¿Y si jugamos? Pero, antes del combate ¡Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos! ¡Yo, el juega! ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Groot, la rama loca Yo soy Groot Nuestro querido amigo reparte pepino ¿Te gusta el pepino? Llegó a ponerle fuerza a este meta Bien, nuestro querido amigo es tipo planta Por lo tanto es débil al tipo veneno, volador, hielo, fuego, bicho Es resistente al tipo tierra, planta, eléctrico y agua Y ya, y listo En objetos para esta estrategia lo vamos a llevar con vida esfera Dada la función de él en el combate que va a ser entrar, atacar e irse Vida esfera es la mejor opción En naturaleza lo vamos a llevar con naturaleza firme Para que aumente más su ataque físico y disminuya su ataque especial En características base, este Pokémon tiene 65 puntos en PS Ataque físico 110, defensa física 130, ataque especial 60, defensa especial 65 y velocidad 95 Son estadísticas bastante aceptables En habilidad lo vamos a llevar con clorofila Para que aumente por 2 su velocidad cuando tengamos día de sol En el reparto de EF lo vamos a llevar con 252 puntos en ataque físico 156 puntos en defensa especial y 100 puntos en velocidad No hace falta ponerle 252 puntos en velocidad Dado que lo vamos a bostear con día de sol En equipo para esta estrategia lo vamos a llevar con el speed control número 1 de este meta y serie 6 Talonflame Y con Nintels tenemos tiempo sin usar a Nintels, vale? En ataques le vamos a poner hoja aguda, excavar, protección y cola férrea Y nadie se espera cola férrea Y bueno chicos, ya viene de un lado de él Ahora sí, vamos a darle ¡Vamos allá! ¿Qué haces? ¿Concurso de baile? A ver quién gana Estamos aquí en el primer combate del día señores Antes de comenzar, si te quieres ganar un DLC completamente gratis Tengo acá abajo el link en la descripción ¡BOOM! ¡BOOM! Muy bien chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel y... Y nada, yo debería hacer mi introducción así como la mayoría Mi nombre es Joel y vamos a un duelo Ok, nuestro enemigo va a comenzar con Nintels, Alola y con Frosmo Ah, en la selección de personajes vi que le tenía una especie de monotipo de hielo Pero tenía un clip fable por ahí Y su clip fable lo único que me puede llegar a molestar Porque nosotros para sacarle provecho a nuestro lithium Trajemos, 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 trajemos Lo que sea A Talonflame Vamos a usar onda Ignea y cola de hierro con lithium Fieron contra Nintels, vamos a salir desde primero Aparte de eso, tenemos a un Nintels normal Tipo de fuego, tipo fuego Entonces, este combate puede ser muy corto Aliquito es lo divertido a la vida Pero bueno, no nos desanimemos, vamos a ver qué tal nuestro enemigo Un Daigne deberían morirse los dos Ok, Frosmos, Frosmos, Sash, tiene banda Focus Y su Nintels es bastante bulky Realmente recordemos que nuestro Talonflame es especial Es especial Es especial Ok Utilizó velo aurora y cola de hierro Excelente lithium, gracias por fallar el cola de hierro Gracias Yo solo sé decir de nada Bien Ahora su Frosmos puso viento afín Ok, olvidémonos del speed control Así que de nada sirve poner a Dinamax A nuestro Talonflame para poner día de sol Así que vamos con otro Onda Ignea Y aquí vamos con No, ya sé Vamos a Dinamaxizar y vamos a usar Maxi Metal con ese Nintels ¿Qué pasa? Nintels lo suelen usar más Para que moleste por el granizo y todo eso Entonces vamos a utilizar Maxi Metal con Nintels Si no lo cambia, se muere Y si lo cambia, se lo cambia por Cliffable Sería excelente Y así se va a tragar un Maxi Metal Pero en la boca así Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué hace él De verdad que sería excelente De verdad que Ah, bueno, he estado tomando el Monster todo el día Y qué cosa Estoy así, estoy como acelerado, acelerado Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué cambia ¿Cuánto por qué más? ¡Clickable! Señores, el Monster me está abriendo el tercerojo Tengo el tercerojo abierto Miren, así Así Estoy viendo el futuro Estoy viendo el futuro Ahí estoy viendo el futuro Cuño de su madre ¡Menguaje! Muy bien, vamos a ver Bajo estas circunstancias Nuestro Lifion debería matar de un golpe a Cliffable Vamos a ver qué hace ¡Wow! ¡Qué loco! Y el futuro ¿Pero qué es eso? Ah, miren, nuestro amigo utilizó Bastaguardia Excelente, excelente Debo admitir Creo que lo va a proteger a los dos No sé muy bien el funcionamiento de Bastaguardia Pero no se va a poder proteger de un Maxi Metal Así que le pregunto a mi enemigo Amigo ¿Te gusta el pepino? Vamos a ver ¿Te gusta el pepino? ¿Te gusta el pepino? Excelente, excelente De verdad que Lifion A ver Estuve conversando con los VIP Con respecto a Lifion ¿Qué pasa con Lifion? ¿Qué pasa con los VIP? Si no eres parte de los VIP Suscríbete a los VIP A los Juegamembers Son los máximos Muy bien Lifion es un Pokémon de transición Yo les explicaba Porque es un Pokémon súper fuerte Pero tiene un tipo súper, súper molesto Que es tipo planta Que se muestra por respirar Vamos a ver a quién saca nuestro enemigo A ver cuál es su cuarto Pokémon Un segundo Una pausa dramática A ver a quién saca Solamente para tomar la decisión correcta Y no distraerme hablando Porque me pasa eso Ok, Ana, interza Lola Qué raro Creo que nuestro enemigo no aprende Usted no aprende, ¿verdad? Ok, aquí vamos Vamos a matar a ese Ninthers Y vamos a cambiar a nuestro Ninthers O sea, es decir Vamos a cambiar a nuestro Talonflip Por Ninthers Y vamos a utilizar otra vez Maxi Metal Como les decía Elifio es un Pokémon de transición Es decir Es un Pokémon que sirve para entrar Asesinar al que va a matar e irse Porque mantenerlo en el campo Durante mucho tiempo No es tan 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 eficaz Dado que es tipo planta Y se muere hasta por respirar O sea, es una locura Muy bien Con nuestro Ninthers Le quitamos la ventaja de campo Ventisca Eso me quita bastante Pero no me debía Exacto No me mató Y eso estuvo excelente Y vamos con un Maxi Metal Maxi Metal Y a Dios Ninthers Ya acabamos dos molestias Nuestros amigos Dos eliminadas Él no ha dinamaxizado Me imagino que quiere salir De ese De nuestro Lifem Pero No creo que debería pasar nada Así Frostmose Utilice Ventis Con lo que sea Creo que debería poder aguantarlo A ver A ver Lo aguanta Hello darkness My old friend Nos dio pepino Nuestro rival ¿Te gusta el pepino? Ok Ok, golpe crítico Ok, como les decía Lifio es un Pokémon de transición Hijo de tu Muy bien Wow Vamos a utilizar aquí a Claferry De igual forma tenemos a nuestro Ninthers Y a Claferry Ya estamos aquí bien Y tiene un Sandars A Lola Ya Yo creo que la partida está ganada No se supone que eligen debería morir Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar su foco Y con Claferry Señuelo Por si a las bromas Para evitar ciertas cositas Vamos a ver Que hace nuestro oponente Y A ver A ver De verdad que mi oponente Hizo una muy buena jugada Con Frostmose No me lo veía venir No sabía que pegaba tanto ¿Qué pasa? Como todos ustedes Bueno Yo por lo menos Estoy aprendiendo muchísimo Lo que es el BS En cada combate Hay Pokémon Que ni idea Que ni idea Y Frostmose Es uno de ellos Todavía no lo manejo bien Porque no lo he usado Después de este combate Más para investigar Y quiero ver sus características De verdad que se ve muy bueno Mató un Lithium En su estado de Dynamics Me preocupó Ok Vamos con Bastaguardia No sé Ok El funcionamiento Bastaguardia Wow Wow Este es un combate Que me va a enseñar bastante Vamos a ver Sofoco Lo bloquear No lo bloqueo Ah Oye Tranquilo viejo Bueno genial Porque no lo bloquee Qué loco Qué loco Adiós 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 Muy bien Después de esto Prometo estudiar Frostmose Y se viene un video Y se viene un video De él Me llamó bastante La atención Su Pokémon Excelente Vamos a ver Vamos a ver Este Vamos a matar Ese formos Con Sofoco Y ya Vamos a buscar otro Después de esto Vamos a buscar un segundo combate Y vamos a ver Ok Nuestro ponente Se acaba de retirar Excelente Así que Ah mira Apelamos contra Jai Bien Bien Vamos a un segundo Como te vamos Ya Arman los Putazos Y estamos aquí En el segundo combate Del día Y después de ese Frostmose Famosísimo Vamos a pelear Contra Saiyang God 222 Ni idea Ni idea Ok Bien Vamos a ver Qué nos plantea Nuestro enemigo Vi una selección Bastante Defensiva De parte De él Ok Cliffable Y Joltion Talonflame Y nuestro Lithium Mi estrategia Generalmente Era poner Dynamo Talonflame Manx Ignición Día de Sol Ataco Primero Pero ese Joltion Puede ser muy molesto Para nuestro Talonflame Y no quiero Arriesgarme Que lo maten En el primer turno Está un poquito Complejo Está un poquito Complejo Así que Vamos a cambiar A Cliffable A Claferry Para su Tutoría Talonflame Y vamos a Atacar Con nuestro Con nuestro Querido Amiguito Pero vamos a dar Un cola de hierro A Cliffable No lo va a matar Pero lo debería Dejar bastante débil Está un poquito Difícil De verdad Que Bien Bien Quiere ir a ser Mi oponente Quiere ser mi oponente Dime Que vas a hacer No lo sé Tú dime Ok Vamos a ver Nuestro oponente Está pensando Dirá Ok Ataco Aquí Lo mato Por cierto Vieron el color De pelo Que ogenial Que ogenial Mi esposa Se lució Se lució Ok Muy bien Vamos con Señuelo Genial De igual forma El ataque iba Para ti Este Volto cambio Si efectivamente Ese ataque iba Para nuestro Pokémon Vamos a ver A quien cambia A quien tenemos El gusto De conocer ahora Y Ah por cierto Eso es una cosa Que siempre lo digo No lo digo Ok Ok Klefki Klefki Eh Quiero que se ve Una estrategia Cerda De parte De nuestro enemigo Cerdo Ok Gran encanto Que raro Y ahora Tarjeta roja Ok Que raro Eso A quien va a sacar A quien saque Combo Ok Nuestro Ponete Acaba de convocar A satán Eres un monstruo Miren esa combinación Klefki Y como Ay dios No sabe lo que hizo No sabe lo que hizo Este es el video De Lifion Pero que pasa Vale Vamos a hacer Cambio de banda Voy a tratar de no Y vamos a hacer Foco resplandor Y Voy a serles sinceros Quiero que maten A Kogmo Quiero que nuestro Klefki Que nuestro Lifion Sobresalga Así que vamos a hacer Un poquito Otro La caja Quiero Quiero de verdad Que nuestro Lifion Sobresalga Honcha le vale Es el en el video Anterior Que se lo mataron Este tiene que Que brillar Como es un Pokémon Super solid Super fuerte Y más con esta combinación Si quieres ver un video De él Ve la lista Y esta Creo que esa que hace Dos de ella Está buenísimo Extrañales Super poderosa Vamos a ver A quien saca Ahora nuestro oponente Me llama la atención Ok Nuestro oponente Se está tardando Abrocha este espacio Publicitario Para que te quiera Ganar un DLC Completamente gratis Tenemos que abajo En la inscripción Participa Antes del 23 Estaremos haciendo Sorteo Para que te lleves El DLC Y disfrutes De niveles De la corona No dejen Que lo demás te lo cuente Vívelo tú Con Joel Juega Y Monster Parece una propaganda De Pepsi Pero de Monster Ok Mi oponente Sacó A Kakashi Ah no Washiwashi Washiwashi Convoca Un banco Un banco de peces Caballeros Como lo ensayamos Genial Ese Pokémon Está super interesante Me gusta Me llama la atención Y aquí Que vamos a hacer Para guardar Escamas No tiene efecto En Klenzky Foco resplandor Esfera oral Vamos a usar Vamos a usar Estruendo escamas Vamos a usar Estruendo escamas Y vamos a cambiar Nuestro Kifle Por ser la broma Vamos a poner Talonflame Sé que ese Washiwashi Puedo llegar a utilizar Maxi chorro de agua Y pueden matar A Talonflame De un solo golpe Y Klenzky Yo creo que tiene Ataques de tipo Ada No estoy seguro Pero de igual forma Prefiero arriesgarme Porque Esto es algo Muy bueno Muy malo Porque A él le queda Un Un Joltion Washiwashi Y Su Klenzky Nosotros tenemos A Lifion Y Lifion Se puede hacer cargo De los tres En este combate Se puede hacer cargo De los tres Entonces necesito Introducirlo En un turno limpio Y no cambiarlo Que reciba un ataque previo Recordemos que Nuestro Lifion Tiene el Life Orb Y eso no nos puede venir Muy bien Ok Vamos a ver Vamos a ver Maxime Que Raúl Un ataque tipo Ah claro Mi oponente Pensó que iba Que iba A utilizar Cambio de banda Ok Y van por nuestro Klaferri Y vamos a ver Que usa Washiwashi Washiwashi Si se utiliza Maxi Chorredado Bueno nada Asesinaron A nuestro Talonflame No podemos hacer nada Ya en el En el video anterior Brillo Vamos con Va con Maxime Maxime Ok Ya entiendes Nuestro oponente Quería asesinar Si o si A A Glaferri Es un cerdo Es un cerdo Vaya 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 Hijo De tu Puta Madre Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Que vamos A hacer Acá Vamos con Fragor de escamas Pero sin efecto A Kleski Esfera Aural Esfera Aural Si vamos A ver Solo Washiwashi Y aquí Vamos a utilizar Onda ignia Onda ignia Si como para pegarle Realmente Pudiese utilizar Viento afín Para poner la prioridad Y utilizar otros ataques Pero no Quiero que nuestro Lifion brille Por favor Quiero que maten a uno Para poder introducir un torno Limpio Ok Cambio de Pokémon A Jolt Claro Convocó a Jolt Porque tenemos A nuestro Talonflame Excelente Y la cosa Esfera Aural Ok Un poquito Un poquito Vamos a quedar Un poquito Maxi Meter A quien Ok A nuestro Dragón Dos opciones O nuestro Amigo Es muy tonto No lo sé Tú dime O él Creía que iba a cambiar Estaba tratando de predecir Cuando saque A Cliffable A Claferry Porque claro Como me quedé En el back A Lifion Y a él Eso puede ser Una mala combinación Para él Y él lo sabe Así que aquí Lo que vamos a utilizar Es Vamos con fravor De escamas Jolt O el más rápido Pero nosotros Vamos a utilizar Viento afín Con Talonflame Vamos a ponernos Un poquito Serio Porque bueno La partida Tiene que terminar Hoy Me pica la nariz Pero que conmigo Me pica la nariz Que pelo Vale Nunca me pica Y cuando grabo Me pica Adiós Vamos a ver Que hace nuestro Nuestro oponente Me llama la atención Miren ese Dynamax Se ve genial Es como muchos peces Ese banco de precios Está genial Me encanta Vamos a ver ahora Ok Vamos con ventas Ok Nosotros atacamos El primero Lamento decir Que Joltium Creo que no va a sobrevivir A fravor de escamas A ver Ok Adiós Joltium Lo hiciste bien Papá Lo hiciste bien Es un buen Pokémon Y vamos Y vamos con Maxi Metal Ok Ok Mataron a Como a punta De Maxi Metal Genial Y otra opción Es claro Él se está Busteadando En la defensa física Y nuestro Lifion Es defensor Es atacante físico Quizá Termine lo poco De vida Que le queda Y se le acabó El banco Se le acabó A Chihuachi Así que Ni idea De lo que va a hacer Aquí vamos A sacar A Lifion Y tenemos A Talon Yo creo Que con esto Ya estamos bien Esta partida Ya está ganada No hemos utilizado El Dynamax Debería utilizar El Dynamax Así por lo menos Como para que brille Un poquito Para que Haga algo Vale Vamos Lifion Brilla Shining 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 Vamos a ver Clefky Muy bien Vamos a ver Oye de verdad Me fica muchísimo Nadir Me preocupa Me preocupa Eso Teco Coronavirus Pero Uy no puedo Esa palabra En Youtube Ok Vamos a Atacar Y vamos Con Onda Inia Vamos a ver Aquí deberían morir Los dos No deberían Pasar de acá Onda Inia Mata A Clefky Y vamos Con Guachi Guachi Vamos a ver Que hace Nuestro oponente Mi oponente Tiene la de perder Tiene la de perder Tienes la de perder Y Nada Si tu estas viendo Este video Y mi oponente Si tarda tanto Suscríbete A Youtube Y forma parte De esta Familia Que se llama Yo el juega No entiendo Por que mi oponente Tarda tanto En decidir Dios Dios Ok Onda Inia Excelente Excelente Gracias Talonflin Por fallarlo Pero mato Guachi Guachi Talonflin Cálmate Calmarme Estoy calmado Estoy calmado Ok Mato a Guachi Guachi Y ojaguda Ojaguda No va a matar A Clefky Bueno Les explico Más o menos La estrategia Realmente La estrategia era Y a ver Eso no me va a matar La estrategia era Que Talonflin Iniciara con Dynamax Y Maxi Ignición Vamos a Dinamaxizar Y vamos a utilizar Maxi Temblor Vamos a Que sea grande Y vamos a utilizar Mofa Aquí Para que no sea Talonflin El que lo mate Era eso Utilizar a Talonflin En Dynamax Para que se Dinamaxizara Utilizar a Maxi Inicián Y por lo tanto Con clorofila Que es la habilidad De nuestro Lifion Se hiciera más rápido Y por lo tanto Con su velocidad Atacar y matar Al que tuviera que matar Pero Ni el combate Uno Y el combate Dos Hacerlo Por la estrategia De nuestros Oponentes Pero de igual forma Lifion A su manera Sobresalió Mágen En el primer Combate Creo No es la idea No es la idea Pero tenía que hacer Algo Alquilife Tenía que hacer Alquilife El equipo se llama No te lo voy a decir Todavía Porque ni yo sé Cómo se va a llamar Nada Si te gustó muchísimo Este video No se te olvide Compartirlo Con tus amigos Y compre Red Bull Monster Dios Nada Chao Chao Pum ¿Qué coño? ¿Qué estás haciendo? Pues distraerte Cabeza de piedra